...donde se compartía lo mejor como de la hoguera. Recuerdo que se pasaban tardes enteras contando historias o desatrasándose de las amigas, qué sé yo, también a veces se encontraban ahí por abortar, pero en un lugar exclusivamente para recibir a gente que para la familia era importante. Mi madre me contaba una historia que le había compartido su madre, es decir, mi abuela, donde el médico llegaba a la sala y el doctor era como ese personaje de mucha categoría, entonces había que estar muy bien presentado, entonces inclusive tenían una levantadora o una pijama muy bonita por si de pronto se enfermaban y el médico llegaba, pero llegaba a la sala. Este espacio de la sala era muy misterioso porque todo lo que me dice... ¡Gracias!